En América Latina y el Caribe, uno de cada dos habitantes presenta sobrepeso y obesidad y las enfermedades asociadas a esta condición están causando más muertes que el narcotráfico, advirtió Julio Verdegué, subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. La FAO tiene 33 países miembros en América Latina y el Caribe, prácticamente todos, o todos realmente, 33 países. De los 33 países, en 24 tenemos 20% o más de la población, ya no solo con sobrepeso, sino con obesidad. Y a mí me gustaría entonces ver más titulares de los periódicos, sí, por supuesto hay que denunciar el narcotráfico, hay que combatir al narcotráfico, por supuesto, pero esto nos está matando mucho más personas que el narcotráfico. Hay que tomar conciencia, es un problema muy complejo, hay factores económicos, hay factores culturales, hay factores de muchos tipos. En el 100% de los países de América Latina, el sobrepeso y la obesidad aumentó, no se salva a nadie. El también representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe señaló que paradójicamente a esta cifra, en los avances para alcanzar el objetivo hambre cero fijado para 2030, América Latina sumó 2.4 millones de personas adicionales a las que se tenían el año pasado en condición de hambre. No hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación para decir que tenemos que aceptar 2.4 millones de personas adicionales viviendo con hambre. 5.9 millones de niños en condición de desnutrición infantil crónica. A 40 años de la apertura de la oficina de la FAO en México, una de las primeras en el mundo, indicó que se mantienen 5 grandes objetivos. En primer lugar, el gran objetivo de terminar con el hambre en el planeta al 2030. Segundo gran objetivo, tenemos que producir más alimentos, pero lo tenemos que producir mucho más sustentablemente. Tercer gran desafío de la FAO, eliminar la pobreza, particularmente la pobreza rural. Cuarto desafío, sistemas alimentarios. Podemos también hablar temas, el comercio, la transformación, el procesamiento, el abastecimiento de los alimentos. Ya no solo producirlos, sino cómo esto llega a la población. Ahí hay temas de pérdidas y desperdicios. Y al final, el quinto y muy importante y crecientemente importante objetivo es el desafío del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección de nuestros ecosistemas, toda la dimensión. Con información de Leticia Mancilla Vidal e imágenes de José Luis Leone, Notimex.